El precio de los combustibles, Esteban. ¿Cómo estás, Guillermo? Sí, sabemos que como cada principio de mes aumenta la nafta y el gasoil, digamos. Ya es como un clásico de estos últimos tiempos, siempre detrás de lo que ocurre con el dólar. Ahora bien, tenemos una novedad. El gobierno acaba de anunciar que mañana va a publicar en el boletín oficial que la suba de un impuesto a los combustibles que estaba previsto para junio se va a postergar un mes, o sea, va a ser en julio. Sí. Esto le va a quitar presión al aumento de precios. A la inflación, por supuesto, pero directamente a lo que es el precio de los surtidores. ¿Por qué? Porque estos impuestos, el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, se trasladan de manera automática al precio de la nafta y al precio del gasoil. Entonces, una vez cada tres meses, este impuesto se actualiza por inflación y aumenta la nafta, aumenta el combustible. Lo que decidió la Secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui es, bueno, no va a entrar en vigencia el primero de junio, sino que se pospone por un mes. De esta manera, le dan un poquito más de colchón a las empresas, a las petroleras, que todavía están trasladando a precios lo que fue la devaluación de marzo. Recordemos que en marzo, el tipo de cambio, el dólar subió 10% más o menos. Esto devino en aumentos en los combustibles en abril y en mayo del orden del 4,5% más o menos. Bueno, todavía, dicen las petroleras, nos queda, les queda, un poquito de, para trasladar ese aumento, entre el 80 y el 90% de los costos de las empresas de petróleo están dolarizados, con lo cual, sube el dólar, sube la nafta. Bueno, lo que hace el gobierno ahora es quitarle presión a eso, con esta decisión de posponer el impuesto, de alguna manera, por supuesto que alivia lo que son los pesos en los surtidores, y también alivia un índice de inflación, que es, como te diría yo, uno de los objetivos primarios que le queda al gobierno por cumplir, bajar lo que es la inflación. Alivia en junio, pero se va a sentir en julio, entonces... Claro, sí. Acá tenés la famosa manta corta, digamos. Este es un impuesto por el cual el gobierno recauda mucho, y recauda de manera automática. O sea, cada vez que vos cargas nafta o cargas gasoil, pagás un impuesto... Entra la plata inmediatamente. Entra la plata. Por lo tanto, como el gobierno tiene que asegurar el equilibrio de cuentas, de ingresos y gastos, porque esto es lo que se comprometió con el FMI, no puede dar de baja este impuesto o reducirlo, que es algo que reclaman sobre todo las empresas, que dicen, mirá, la nafta aumenta, aumentan los impuestos, no aumenten los impuestos para que la nafta aumente menos. Bueno, se llega a esta solución intermedia de posponerlo por un mes, esta suba de impuestos, en términos fiscales, digamos. No es lo mismo posponer un impuesto por un mes que directamente sacarlo, y de alguna manera esto permite que el aumento se vaya diluyendo, o mejor dicho, pagando incómodas cuotas. No es lo mismo pagar, pongamos un 4,5, 5% de aumento en junio, que pagar un 3, un 3,5. El gobierno cree que esto va a matizar un punto y medio, más o menos, el aumento. Decía que pagar un poquito ahora, un 3,5, y pagar un poco más en julio, que pagar todo junto ahora, digamos, va a ser menos índice de inflación y por supuesto, lo más directo, menos impacto en el bolsillo.